Ya se los he dicho de mil y una forma Este mundo no es para quien se conforma A la mierda las normas hay from Venezuela Donde las costumbres colman la paciencia de esta nueva era Ustedes solo esperan y como mediocres mueren Yo trabajo para ver como el dinero dueve Lo de este café será la nieve Lo mío es estafar sus mentes como Clooney en Ocean Eleven Sucede que la cantidad es secundaria Shit's about class, bitch is always voluntaria La educación es necesaria Como dijo Sue, la inteligencia te dará una vida millonaria El ganador a la vanguardia busca oro no cobre Para después venderlo al doble Yo también busco ganar para ya no ser pobre Es que soy adicto aunque a mi familia todo le sobre Se confían de mi bondad por mi sonrisa y ni siquiera me conocen Pues su actitud no hará que mi actitud se desgonce El oro es sangre, la plata ensucian entonces Me quedo con los aplausos del bronce Nadie es dueño de absolutamente nada de lo que hago Dueño de mi trabajo, tú no generas mis pagos Mamadores vuelvan al lago Deja el drama, que el drama está de este lado Junto al giga, el tío y junto al nado Cada día entiendo que la sangre es mi única compañera Que los que están allá afuera disfrutan verme mal para sentirse bien Que los que te quieren mucho solo te quieren de escalera Pero maybe no hay manera de sentirse bien haciéndome el mal Ahora como voy corriendo ahora todos corren De la mierda que estoy comiendo ahora todos comen Cuando tienes nunca faltará quien se asome Y aunque hoy llegue el dinero estoy buscando los millones Ahora como voy corriendo ahora todos corren De la mierda que estoy comiendo ahora todos comen Cuando tienes nunca faltará quien se asome Pero aunque hoy llegue el dinero estoy haciendo los millones Fui acá, fui acá, fui acá, fui acá Ponte al día que mi vida es azaroso Me decís mis fosas irritas pa' esa coca rosa Aim straight to the face del culpable Lía mi son son, búsquete implacable Pimpollas hermosas en busca de pollas famosas Y tu desespera buscando salir esa choza Unos me llaman genio y otros imbécil Digo ambos tienen la razón, yo no lo decidí Trajo un flash por su esposa In this game, if you're lame, get out the lane Que el gozo es peligroso No me ganan de impresión menor Si mi poder adquisitivo pa' comprar droga es mayor Menor, soy un señor menor Fue un desinfondo, fue un movimiento Y ahora es una nación menor Mi norte es claro, calculo mis movimientos Y ahora caminan donde funden mis cimientos Saja, domin from your own Fue un acompañado Fue una boda Fue una boda La invincibiostra Fue una boda